La obra de teatro infantil PUN, historia asquerosa para niños que se echan vientos, es una propuesta escrita por Jaime Chabau adaptada a un montaje con títeres, que pretende divertir al público infantil con una historia que aborda el tema de la amistad y los vaivenes que hay en esta etapa de la vida. Porque se trata del divertimento, del cotorreo, del relajo, sobre todo entre lo que es este Pacho, su abuelo y su amigo Jonás. Creo que es uno de los aspectos que hace falta mucho en las propuestas de teatro para niños, toda esa parte lúdica y que tiene que ver con la naturaleza del niño, que es lúdico, es juego, es entretenimiento. La obra es de Jaime Chabau, hablamos un poquito acerca del juego escatológico que tienen los niños, digamos entre tres y seis años. Estos hablamos de los PUNES, de los gases, y es una relación cordial y filial entre un niño que tiene casi ya, ¿cuántos años tiene? Casi siete, Pacho, y su abuelo. El equipo artístico lleva alrededor de dos años y medio presentando esta puesta en escena, producción del Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Subdirección de Teatro para Niños y Jóvenes, que en esta ocasión forma parte del programa de plazas públicas, el Teatro en Tu Bar. Realmente también llaman mucho la atención los títeres que son de gran formato, entonces como son muy visuales y la escenografía, que son unos trenes que se arman y se desarman y dan vuelta, por un lado forman a veces la escuela y por otro lado forman la casa de Pacho, entonces eso lo hace muy dinámico para el público y lo hace tener bastante ritmo. La obra pensada desde el principio para plazas al aire libre está acompañada con música en vivo y se estará presentando de forma gratuita en diferentes espacios públicos de la Ciudad de México. Con información de Armando Péreda e imágenes de Enrique Rivera, Notimex. ¿Qué es la Ciéncara? JA slim to cuidan con judgments! ¡Chincando! ¡Chincando!